Cuatro meses estuvo sin director el Hospital Pedro Morales Campos. Luego de este periodo, el Servicio de Salud de Ñuble, a través de un concurso de alta dirección pública, nombró en el cargo a José Jarapardo, ingeniero en Administración de Empresas, quien ya asumió la dirección del hospital local, indicando que su primera misión será conocer la realidad del centro de salud y posteriormente implementar acciones que impacten tanto al interior del hospital como en la atención de la comunidad. Bueno, el cargo queda sin cubrirse desde hace aproximadamente cuatro meses y el Servicio de Salud llama a un concurso público en el que participaron muchísimas personas, una gran cantidad de personas, y durante tres meses se nos somete a pasar diferentes etapas. Muy exigente el concurso, porque yo tengo la experiencia de haber participado en concursos de alta dirección pública y realmente no tienen el mismo nivel de exigencia que tuvo este. Y yo creo que también era un poco por el nivel de complejidad que puede tener este establecimiento en cuanto a sus próximos desafíos, el manejo de recursos humanos, el manejo financiero, el manejo de varias instancias que hay que tener presente. Eso fue lo que motivó este nivel de exigencia en el concurso. Por lo menos usted que llegó acá al hospital sostuvo una reunión con los funcionarios, ¿no? Sí. Bueno, previamente estuvo en una etapa de inducción en el Servicio de Salud, que incluyó incluso pasantía en otro hospital comunitario, el de Quirigüe. Y el día martes asumo físicamente acá en una ceremonia muy bonita en la que participó el representante de autoridades locales, de la microred. Contó excepcionalmente con la presencia de todos los directores de hospital de la provincia de Ñuble, de lo cual yo estoy muy agradecido de cada uno de ellos por su presencia y su apoyo en esa oportunidad. También contamos con muchísima presencia de los funcionarios en ese acto, lo que le dio el realce que correspondía, porque la presencia de los funcionarios en ese acto era muy importante. Así lo destacó también el director del servicio. Y al día siguiente yo inicio una ronda de trabajo con una asamblea general para darle a conocer los lineamientos y el estilo de trabajo del nuevo director, para disipar dudas que hubiesen y tener una sola visión de cómo es el director que llega y cómo va a ser su estilo de trabajo. ¿Cuáles son los primeros objetivos del nuevo director? Bueno, primero que nada conocer. Conocer cómo está funcionando, cómo está estructurado cada una de las unidades y servicios del establecimiento, conocer a sus jefes de servicio, conocer la problemática que ellos tienen en cuanto a recursos humanos y las cargas de trabajo que tienen, los espacios físicos en que están trabajando. Es un hospital que está muy hacinado, muy hacinado en espacios de trabajo. Los espacios de atención de usuarios también son muy reducidos. Y todo eso va provocando congestión. Y cuando hay mucha densidad humana, empiezan a haber problemas. Empieza a haber insatisfacción, empiezan a haber roces. Y todas esas cosas hay que irlas viendo cómo se subsanan. Hay en desarrollo algunos proyectos que nos van a ayudar a impactar positivamente tanto en los funcionarios como en la comunidad.